La entregatón de aulas por todo el país no para. El presidente Juan Manuel Santos anunció que antes de finalizar el año se entregarán 1.562 aulas que beneficiarán a más de 67.000 estudiantes con jornada única en 23 departamentos y Bogotá en el programa Aulas para la Paz. Ya están entregadas 800, faltan unas 700 para que los estratos más bajos puedan ir al colegio mínimo 8 horas al día, como lo hacen los niños ricos de Bogotá y de Medellín y de Cali. Con este ambicioso plan de infraestructura se formarán las mentes brillantes que le apostarán al país la construcción de la paz.